El balance hasta el momento es altamente favorable. Tenemos en cuenta que el operativo Sol se dio comienzo en la zona costera del partido de Mar Chiquita el día 22 de diciembre del 2014, siguiendo lineamientos de trabajo que se han impartido desde el Ministerio de Seguridad a través de la Jefatura Departamental de Mar del Plata. Contamos con el apoyo de más de 120 efectivos que fueron egresados recientemente de la Escuela de Policía Juan Bucetich, personal de servicio penitenciario buenerense y afortunadamente hemos contado con el apoyo logístico de 6 móviles policiales que fueron entregados, 0 kilómetros, que fueron entregados recientemente en un acto que se llevó a cabo en Santa Clara del Mar por el señor gobernador de la provincia y el señor Ministro de Seguridad, que fueron aplicados a la tarea preventiva especialmente de la zona de Balneario Parque Mar Chiquita y de Santa Clara del Mar. Las tareas de prevención que se llevaron a cabo y operativos fueron aplicados especialmente en aquellos delitos que generalmente aumentan en esta época del año, sobre todo por la concurrencia de personas teniendo en cuenta la zona costera y los eventos realizados en la vía pública que conllevan gran afluencia de personas. Delitos tales como robos de vehículos en la vía pública, entraderas y salideras de viviendas, robos a viviendas cuando los moradores no se hallan presente, identificación de personas, identificación de vehículos, se han aplicado leyes de tránsito en vigencia y también ordenanzas que se hallan en vigencia dentro del partido, como por ejemplo las que fueran aplicadas, sancionadas recientemente por el Consejo Deliberante en lo que respecta a la regulación de tránsito y circulación de cuatriciclos, especialmente en la zona de Balneario Parque Mar Chiquita. Amaya, teniendo en cuenta que históricamente estos delitos se suelen dar en esta época del año, como usted decía, y comparándolo con años anteriores, ¿qué análisis realizan ustedes? ¿Son mayores o menores? Son, como decía, altamente favorables porque llevamos una estadística aproximada en lo que va de la temporada con un 80% de comisión de delitos menor a lo que es comparado con la temporada anterior. Y tenemos una estadística de un 76% de delitos esclarecidos en comparación también con la temporada anterior. Así que, como repito, el resultado es altamente favorable. ¿Hay alguno de estos tipos de delitos que se suelen mantener, digamos, en el orden de lo más común? Que se mantienen a lo largo del año, sí. Sí, a lo largo del año, sí. El típico robo de automotor o robo en viviendas cuando las personas no se encuentran en su interior. ¿Y la intensidad de los operativos ha crecido también en frecuencia? La intensidad de los operativos, obviamente, se redoblan los esfuerzos en esta época del año, volcando el máximo del personal, movilidad a la calle, como les insto al personal a que sigan reanudando las tareas permanentemente, se avecinan eventos importantes ahora como es la fiesta de la cerveza en Santa Clara del Mar, la fiesta del potrillo en Coronel Vidal, y bueno, la intención es seguir reanudando los esfuerzos para continuar con la misma tarea de prevención.